Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos y por siempre seremos hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, tu host. Bienvenidos al episodio número 15. Oigan, 15 días son muchos. Este podcast ya no es un bebé. Estoy de regreso de irme dos semanas de viaje. Acabo de regresar hace dos días. Y wow, extrañaba viajar sola. Me hacía mucha falta. Ya les he dado contexto en los últimos episodios. Que este viaje fue como la conclusión de un proceso muy largo. Ustedes saben, ustedes me acompañaron every step of the way. Y me movió muchas cosas. Fue muy bonito, fue muy revelador, fue muy confrontador, fue muy retador. Y es bien cañón porque cuando vamos a vivir experiencias que sabemos que nos van a impactar de alguna manera, creo que es una cualidad muy bonita del humano. No sé si, no, sí, me imagino que del humano. Definitivamente mía, porque yo siempre he sido una hopeless optimista. Pero creo que en general de los humanos siempre pensamos que las cosas van a ir a nuestro favor y que todo va a estar espectacular. Y luego la vida, a donde sea que vayamos, la vida es vida. Y la vida tiene sus altos y sus bajos. Y definitivamente este viaje para mí tuvo muchos, es que no son bajos, no fueron bajos porque en ningún momento me la pasé mal, pero muchas incomodidades. Vaya, muchas, muchas, muchas incomodidades. Muchos de que, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto que no quiero que pase? ¿Por qué está pasando esto que se siente feo? ¿Por qué está pasando esto que se siente incómodo? Y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy, de la importancia que tiene incomodarse y lo increíble que es como hábito el incomodarnos por elección, porque es muy nutritivo. Entonces este episodio va a ser un poquito de catch up de mi viaje, de cuáles son esas cosas que me incomodaron y que aprendí. Grabé todo el viaje, estuve documentando, compré una cámara nueva. No sé, como que estoy reconectando con mis orígenes youtubers. Yo era hace una vez en el 2018 que empecé a compartirme en redes, empecé a hacer videos de maquillaje en YouTube, ¿ok? Y últimamente estaba regresando a YouTube para subir el podcast y para subir unas cuantas otras cosas, pero no sé, me está volviendo a despertar estas ganas de hacer videos y editar videos y hacer vlogs y compré una nueva cámara justo para este viaje, porque sabía que iba a ser un... que mi viaje, indeed, iba a ser un viaje sote interno y mental. Y lo documenté absolutamente todo. Según yo iba a hacer un video, resulta que va a ser como... no sé cuánto va a durar, pero siento que va a durar como una hora y media, oigan. Pero bueno, el punto de esto es que voy a compartir mi viaje a profundidad en ese vlog y en este episodio quiero hablar más de este tema de la incomodidad, que obviamente fue una de las lecciones más importantes de este viaje que hice. Pero antes de empezar con este episodio, quiero invitarlos a un curso de meditación que voy a dar a partir de la semana que entra. Si estás escuchando esto, antes del 22 de julio, el reto empieza el 22 de julio. Es un reto de 21 días en el que vamos a ir explorando todas las diferentes corrientes principales de meditación, porque son muchas. Y muy seguido yo recibo mensajes y preguntas de cómo empiezo a meditar, o no sé cómo hacerle, en qué me concentro, qué tipo busco, guiadas, cuánto deben de durar. Como que hay muchas dudas en torno a la meditación. Y la verdad es que es un tema súper amplio y hay muchísimas corrientes diferentes. Y sí es cierto que por uno mismo es difícil introducirte a todo este universo de meditación. Entonces yo los voy a guiar y yo los voy a ayudar a introducirse en 21 tipos de meditación diferentes. Vamos a hacer meditaciones cuánticas, trascendentales, mindfulness. Vamos a hacer también prácticas como yin yoga, meditación somática. Y en general va a ser una introducción a todos los diferentes tipos de meditaciones en 21 días. Va a ser progresivo. Entonces vamos a empezar como, no sé, en 10, 15 minutos. Y la idea es ir cada vez sumando en un poquito de tiempo y un grado de complejidad. Para que al final de estos 21 días ya lleves tres semanas con el hábito de meditar. Y ya lo tengas súper consolidado. Y hayas tenido también todas estas diferentes experiencias de meditación. Y ya puedes decidir tú en cuál te sientes más cómodo. O cuál quieres explorar. O seguirlas explorando todas. Porque también si te inscribes al reto de meditación, tienes acceso al contenido. Se van a quedar grabadas todas las meditaciones. Y tienes acceso a él un año. Entonces estoy súper emocionada de compartir esto con ustedes. Es algo que me llegó como muy canalizado la idea de este curso, la verdad. Entonces se siente bien. Espero verte ahí. Si tienes cualquier duda me puedes mandar un mensajito. Y puedes entrar a mi página, jimenadelapesa.com. Ahí te vas a cursos, Meditation Challenge. Y ahí está toda la información. Empezamos el lunes 22 de julio para que te inscribas. Y nos acompañemos a meditar. Es increíble meditar. Y sobre todo en grupo se crea una energía bien especial. Pero bueno, ahora sí, incomodidad. Yo a este viaje ya les había platicado que tenía varios destinos. Pero el destino principal era Oaxaca. Que me iba a ir yo sola una semana a Puerto Escondido y a Mazunte. Ya les he platicado también que yo en el 2022 estuve por allá. Fue una experiencia que me fui dos meses y justamente estuve en Mazunte y en Puerto Escondido. Estuve primero en Mazunte tres semanas y luego estuve como un mes y medio en Puerto. Y mucho este viaje fue para conectar con esa versión mía. Con esa versión hippie de Jimena que existe dentro de mí. Que sale en esos contextos como las playas de Oaxaca. Y la intención formal que le puse a este viaje fue un viaje para reconectar conmigo y con lo que realmente importa. E incluso hice algunas reflexiones que subí a Instagram en Reels con esa intención. De que este es el viaje para reconectar conmigo y con lo que realmente importa. Y suena bien bonito reconectar conmigo y con lo que realmente importa. Suena bien dulce. Pero si te pones a pensarlo, ¿qué realmente implica reconectar conmigo y con lo que realmente importa? Pues de entrada me tengo que preguntar qué es lo que realmente importa, ¿no? Si me quiero conectar con lo que realmente importa, es natural que se me vaya a poner enfrente toda la realidad para ver qué se importa y qué no importa. Y ese proceso y esas intenciones, y creo que con esto es con lo que quiero abrir, que cuando neta estás buscando desarrollo personal y cuando tienes una intención que te va a hacer crecer, por lo regular va a venir con un chingo de reto y con un chingo de incomodidad. Porque te voy a preguntar yo, ¿cuándo realmente has crecido a la buena? ¿Cuándo? Hasta el hábito más simple. O sea, hasta comer bien requiere disciplina, requiere incomodidad, requiere trascender, requiere voluntad. Todo lo bueno en la vida, no quiero decirlo así porque no todo tiene que costar, pero muchas de las cosas buenas en la vida y de esas cosas que nos hacen crecer, sí cuestan trabajo. Y sí requieren trascendernos a nosotros mismos, trascender nuestra mente, salirnos de nuestra zona de confort, autodominio. Y todo eso es incómodo a diferentes grados, pero todo es incomodidad que tienes que sobrellevar y que a través de esa incomodidad creces y mejoras y te da más autoconfianza, te da más seguridad en ti mismo, te da más recursos, más herramientas, más todo. Y seguramente tú te incomodas en el día a día. Seguramente esto te está resonando y dices de que, ay, sí, pues a mí me cuesta un chorro levantarme a hacer ejercicio, pero me levanto y lo hago. O no sé, algún tipo de disciplina y algún tipo de incomodidad sobrepasas en tu día a día seguramente y qué bueno. Pero no me refiero a la incomodidad que ya tienes habituada y que ya tienes de alguna manera como parte de tu vida. Me refiero a incomodidad nueva, a incomodidad que te muestre cosas que no conoces, que te saque de tu zona de confort, que verdaderamente sea un reto difícil. Y hablando de esto, lo que se me viene a la mente es algo que dijo hace poco Andrew Huberman en su podcast de Huberman Lab, que si no ubicas el Huberman Lab, yo creo que es el podcast número uno a nivel mundial de wellness y de salud. No sé exactamente en qué categoría entre, pero el güey es un neurocientífico, maestro en Stanford, investigador muy, 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 muy crack y habla de todos estos temas de cuáles son las mejores prácticas, los mejores hábitos para tener tu vida al mero centavo en todos los sentidos. Y decía que cuando hacemos algo que no queremos hacer, hay una parte en nuestro cerebro que crece de tamaño, que aumenta, literalmente aumenta en tamaño. Y que las personas que, no me acuerdo exactamente, don't quote me en los específicos de esto, pero más o menos por aquí iba, que creo que les hacían estudios de longevidad y la gente más longeva tenía este pedazo del cerebro más desarrollado, un poquito más grande. Y eso crece cuando nos ponemos a nosotros en situaciones de mucha incomodidad y hacemos cosas que no queremos hacer, pero que van a ser buenas para nosotros. Hacer un fasting o hacer mucho ejercicio o alguien que se mete a la tina de hielos. Todas esas cosas que no quieres hacer, pero que te retas a ti mismo por hacerlas, ayudan a que crezca tu ser. Esa partecita del cerebro que no me acuerdo cómo se llama. Pero decía también que tiene que ser algo que en verdad no quieras hacer. Por ejemplo, si tú ya te hiciste fan de meterte al hielo todos los días y llevas un año metiéndote al hielo todos los días, obviamente todavía te va a costar de cierta manera porque es un reto, sigue siendo un reto para el cuerpo, pero probablemente ya sea algo que hasta anticipes y le tengas ganas y ya sea como un sufrimiento que se hizo placentero y adictivo para ti. En ese caso ya no, por más que sea una incomodidad para tu cuerpo y por más que siga siendo un hábito que sostienes, pero en ese caso esa parte del cerebro ya no crece porque ya no lo está viendo como un reto significativo. Entonces lo que decía Huberman es que literalmente sí tiene que ser algo que no quieras hacer. O sea, si odias el hielo, si le tienes pavor al frío y si te sientes súper mal en el frío y no quieres y no quieres y te resistes y te metes a la tina de hielo, ahí sí tu cerebro crece. Pero si te da igual el frío y como quiera te encanta el frío, no. Entonces tiene que ser algo que realmente se incómodó. Y me parece esto, no sé, me acordé mucho de esto todo mi viaje. Porque ahora sí, contexto. Sí les conté episodios pasados que toda la decisión de este viaje fue como muy intuitiva y justamente como estaba muy en mi mente, quería reconectar con esta intuición, quería reconectar con sentirme guiada, sentirme acompañada, sentirme mágica, seguir mis pies y moverme intuitivamente, que es algo que me encanta hacer y que siento que es cuando más se libera esta parte, entre comillas, hippie de mi ser. Entonces la elección de ir a Oaxaca, que también fue muy impulsiva y muy intuitiva, fue a Mazunte. Mi visión inicial era a Mazunte y dije después de ahí ya veo si me muevo a puerto, tenía ganas de ir a esta islita Chacagua. Al final cambió el plan y solo terminé yendo a Mazunte y a puerto, pero el punto es que yo solo tenía reservado Mazunte. Tres noches y después de ahí iba a ver, era lo único que sabía, dije lo demás, fluyo. Total, llevo a puerto escondido, literalmente mi primera parada, o sea, yo pedí el transporte que me llevara a una, a un puestito de renta de motos, a rentar una moto y me fui directo a Mazunte en carretera. Yo para este momento, ustedes deben de saber que para mí andar en moto es probablemente mi actividad favorita del planeta Tierra. O sea, es mi actividad favorita que puedo hacer con mi cuerpo y simplemente me fascina. Me siento demasiado libre, es algo que disfruto mucho. Entonces ahí iba yo en la carretera gozando la vida, escuchando una playlist nueva que había hecho, todo bien chido. Llego a Mazunte feliz, gozosa y nada más pasan dos horas en Mazunte y me empieza a entrar una ansiedad y me la dejé de pasar. Todo lo padre, todo lo increíble que me lo había pasado todo el día, de la nada me lo estaba pasando incómodo, me lo estaba pasando incómodo porque eso es lo que es Mazunte para mí, es un lugar sumamente incómodo. Y como no había ido realmente desde septiembre del 2022, que estuve un rato, pero esta es solamente la segunda vez que voy a Mazunte. Entonces a la hora de que estando en Mazunte volvieron a surgir todas las emociones, todas las resistencias y todo lo que había sido un tripsote la vez pasada que estuve en Mazunte, que fue fuerte. O sea, en ese momento tuve una crisis fuerte de identidad. Todo eso que había vivido en ese entonces, haz de cuenta que lo reviví ahora en el 2024. Mazunte es un lugar que neta no entra en el molde de nada. Tiene sus propias reglas. Es más, ni siquiera tiene policía. Tiene un flujo muy impredecible. Todo el tiempo está cambiando. Neta es un vórtex energético bien potente. La energía de Mazunte, aunque es un pueblo súper chiquito, es fuerte. Yo la energía en general de Oaxaca la siento muy raw, como muy cruda. No se anda con chingaderas. O sea, la energía de Oaxaca es como no le gusta el bullshit. Y creo que puedes ver muy cañón esta energía en el mar. El mar es potente, las olas son así salvajes y te metes a ese mar y no le tienes respeto. De verdad, o sea, te puede dar una revolcada y mucha gente se ha muerto ese mar. Entonces esa misma energía que tiene el mar la siento en el aire de Mazunte. Y mi manera de describir lo que me hace Mazunte, seguramente has visto en las películas que meten a alguien a la cárcel, cómo meten a las personas a la cárcel, que sale que básicamente que los encueran, que les hacen así con una pistola como de presión de agua y que les echen el agua así súper intenso. Y hay veces que hasta les meten la mano y todas esas cosas como violaciones de que encuerado, súper crudo, súper así. Así siento que me trata Mazunte. Literal, haz de cuenta que llevo a Mazunte y me hace eso. De la nada estoy encuerada, me siento así vulnerable, me siento en carne viva, me siento vista, me siento incómoda. Y es como todo, todo, todo lo que pasa en Mazunte me hace sentirme así. En Mazunte, neta, es un lugar hippie hippie. Y como les digo, yo tengo una parte hippie dentro de mí que amo mucho. Pero también está mi otra parte que es muy fresa. Y este es un tema que ya he hablado mucho, toda esa dualidad de ser hippie y de ser fresa, que me ha costado mucho tiempo conciliarla. Y justo en el 2022 fue mucho ese reto de integrar que realmente soy las dos. Pero en los últimos meses, incluso año, año y medio, la parte con la que he estado conectada es completamente con la fresa. Estoy en el contexto fresa, estoy en la mentalidad ambiciosa, capitalista, todo esto. Entonces, el llegar a Mazunte, pues haz de cuenta que estoy corriendo en ese sistema. Estoy corriendo en el sistema fresa por automático. Y llegar a este lugar que es sistema hippie a la máxima potencia y no hay tiempo de transición y no hay espacio de gracia y no me lo va a hacer suave, es súper choqueante para mi sistema. De verdad, el primer día y medio que estuve allá, no hacía más que quejarme de todo. Me escuchaba a mí misma haciéndola de pedo por todo. Porque, como te digo, Mazunte sigue sus propias reglas y haz de cuenta que tú puedes ir a un lugar un día y está abierto y al día siguiente regresas y no está abierto. ¿Y por qué? No se sabe. ¿Por qué ese día no se presentaron a trabajar? O sea, no puedes hacer planes. Literalmente no puedes hacer planes, no puedes controlar. Si intentas controlar algo, te va a cachetear. Y justo el espacio mental en el que había estado los últimos meses era de querer controlar todo y de querer controlar todos los resultados. Y Mazunte no es un lugar que vaya a seguir mis reglas nunca. Todo eso me vino a relucir y a ponérseme enfrente de manera, como te digo, muy cruda. Y estando ahí en este pueblo hippie oaxaqueño, me pregunté a mí misma de que, güey, ¿por qué me sigo poniendo en estas situaciones? ¿Por qué me sigo poniendo en este tipo de lugares que me incomodan tanto? Porque aparte no es que sea culpa de Mazunte, o sea, el hecho de que mi mente esté juzgando que las cosas deberían de ser diferentes todo, todo el tiempo, porque las cosas no funcionan como yo pienso que deberían de funcionar, no significa que para Mazunte no funcionen. Y yo estoy eligiendo ir ahí. O sea, las cosas son como son. El hecho de que a mí se me hagan incómodas y que yo pienso que estén mal no es más que mi propio sistema de creencias. Y el yo ir a Mazunte a querer imponer mi sistema de creencias claramente no va a funcionar. Porque aparte es como, güey, tú fuiste a Mazunte. O sea, es el único lugar, literalmente el único lugar que tenía planeado. Es el único lugar que tenía reservado. Yo Mazunte lo recuerdo con mucho amor. Y sé que en su momento me costó, pero lo recuerdo con mucho amor. Entonces, a la hora de que me estaba volviendo a incomodar tanto toda la situación, fue de que, güey, yo ya sabía esto. O sea, yo ya había vivido esto antes. ¿Y qué pedo que me vine a meter exactamente al mismo lugar? ¿Por qué me vine a meter aquí? Fue el único lugar que elegí. Y sé que lo elegí desde un lugar intuitivo. Y la intuición no es el ego. Y el que se incomoda es el ego. Entonces, cuando me di cuenta de eso y cuando me hice esa pregunta realmente de ¿por qué me estoy poniendo otra vez en esta situación? Lo que se me vino es, pues no era esa tu intuición. No que querías reconectar con lo que verdaderamente importa. Y Mazunte es el lugar perfecto para hacer eso. Mazunte me pone todo enfrente y me obliga a verlo. No me queda de otra. Entonces, por más que sea duro ver esas cosas tuyas que no quieres ver, que en mi caso es ver que le doy importancia a muchas cosas que antes no le daban y que antes no me importaban. Y por más que abrazo mi lado fresa y que sé que conforme han ido pasando los años, pues a ver, voy creciendo, voy madurando y voy también aspirando cosas más grandes y muy agradecida de poder hacerme correspondientes con experiencias más lujosas. Aún así, me duele ver que con esas nuevas aspiraciones pierdo la capacidad de disfrutar otro tipo de situaciones y otro tipo de contextos que antes sí disfrutaba. Me valía madre, me valía madre. Y a ver, no quiere decir que me guste estar en la sociedad y que tenga que decidir quedarme en Mazunte y vivir bien como vive Mazunte, pero no me pasa nada si estoy en ese contexto en que las reglas son así unos días y me acoplo. Es como, ¿qué pasa si te acoplas? Hoy en la mañana fui a dejar a Ale al aeropuerto, mi mejor amiga que se fue a la India. Y se me hace increíble. O sea, guau. Obviamente yo también en algún momento quiero hacer un viaje a la India profundamente espiritual, transformador, quedarme en algún ashram. Y todos estos lugares no te puedes preciar. O sea, muchas veces en ese tipo de experiencias toca lidiar con incomodidad. Toca lidiar con a lo mejor dormir en un catre en el piso, a lo mejor ir a un baño que es súper básico. Hay muchas culturas en muchos lugares del mundo en que tienen un concepto diferente de las cosas y que les importa más su función y no les importa tanto el lujo, no les importa la estética, o que simplemente no tienen la infraestructura para hacerlo suceder. Y sin embargo, la experiencia es sumamente rica. Y el hecho de no poder trascender la incomodidad de la forma para conectar con el fondo es algo que sí me duele ver de mí misma y para lo que no estoy dispuesta. O sea, no estoy dispuesta. Ok, me acepto siendo fresa, pero no estoy dispuesta a que mi freses no soporte que yo esté en Mazunte y que me permita disfrutar Mazunte y conectar con lo que Mazunte tiene para enseñarme. También puedes encontrar mucho valor en lo que es incómodo y además el acto de incomodarte y de incomodarte a tu propia voluntad creo que hace lo que decía Andrew Huberman en el cerebro. Hace que te crezca esa parte del cerebro. Hay algo profundamente humilde en elegir incomodarte o en estar bien con incomodarte. Y fue mucho lo que yo he sentido en Mazunte. Y en este proceso, aunque le estuve deseando, me estuve acompañando súper cañón. Fui una gran compañera para mí misma, pero eventualmente tuve que soltar. Porque si no soltaba, nada más le iba a seguir pasando mal. Y también estuve reflexionando mucho y observando mucho este proceso, escribiendo y trabajándolo en tiempo real. Y ya, eventualmente lo solté. Fui a Cipolite, que es otra playa que está como a 20, 25 minutos de Mazunte, que es la playa nudista. Y a mí sí encuentro sumamente terapéutico y cleansing y sanador meterte desnuda al mar. Entonces lo hice, me metí un ratito. Y las veces que me he metido, me da como algo también muy intuitivo que me quito todo. O sea, me quito aretes, me quito pulseras, me suelto el pelo. Es como, no quiero nada. Simplemente quiero ser yo y meterte al mar. Y no sé cómo explicarte que salí demasiado purificada de ese mar. Porque después de eso, que me regresé a Mazunte, me acuerdo que me bañé y me arreglé y así. Y me vi en el espejo y sentí esa liberación. O sea, sentí como ya me había rendido al entrar a la incomodidad. Y como esa parte de mí que estaba quejese y quejese y quejese, esa parte fresa, entre comillas. Pues sí, ya había cedido. Ya había entendido que en ese lugar ella no iba a estar contenta y que tenía que soltar el control y permitirle a la hippie ser hippie y salir. Y en el momento en que salí, me vi físicamente diferente. O sea, literalmente me sentí que me veía más bonita. Me sentí que me veía más chiquita. O sea, literalmente rejuvenecí. Y nada más mi energía se sentía como muchísimo más clara y más expansiva y más libre. Todo lo que te digo que escribí lo termina aterrizando en una carta que subí a mi página. Se las voy a linkear en la descripción de este episodio donde puedes leer más a profundidad como de ese proceso personal y de transformación. Pero mi conclusión de esto es que eso no hubiera pasado si no me hubiera incomodado. Esta nueva energía que todavía la siento, incluso regresé a Monterrey y de esas que seguramente te ha pasado alguna vez si te vas a intercambio o que te vas mucho tiempo a otro lado y regresas a tu casa o regresas a tu cuarto y lo ves hasta diferente. Eso me pasó y me fui dos semanas. Pero este es mi segundo día de regreso y me siento en una energía muy diferente que antes de irme. Y al final del día la intención de mi viaje sí se cumplió. Sí reconecté mucho conmigo y con lo que realmente es importante. Y también yo idealizaba que iba a regresar completamente renovada y no, sigue habiendo también muchas de las inseguridades y todavía cosas por trabajar que tenía antes. Pero sí me liberé en gran parte. Y fue un viaje sumamente confrontador. Fue muy incómodo en muchos diferentes momentos. Ahorita te estoy contando nada más como el inicio que me hizo ver esta situación. Ya en el blog en YouTube les compartiré todo. Pero sí me quedo mucho con la respuesta a la pregunta que yo me hice a mí misma al inicio del viaje. ¿Por qué me pongo a mí misma en estas situaciones? La respuesta es para crecer. Para salir de tu zona de confort. Porque en tu zona de confort no vas a crecer. Necesitas buscar esa incomodidad. Y necesitas buscarla de maneras nuevas. De maneras que sean verdaderamente retadoras. No solo en las que ya te acostumbraste. No solo en las que son parte de tu rutina. Te digo que esto no solo lo digo yo. Lo dice aparentemente la ciencia. Lo dice el doctor Andrew Huberman. Que literalmente nuestro cerebro crece cuando nos afrontamos con una incomodidad muy cañona. En general creo que la lección más importante de mi viaje es ponerte en situaciones en las que no tienes más que soltar el control, hacer paz con el presente y permitirte estar incómodo. Y eso naturalmente lleva a que crezcas, a que te expandas. Y en ese crecimiento vas a tener que ir cambiando de piel y vas a ir teniendo que romper el cascarón. Y eso va a estar incómodo por un rato. Pero va a estar menos incómodo si lo permites. Y al final del día todo termina siendo mejor. La experiencia termina revelándose de manera más expansiva. Entonces, eso es todo. Me sentí un poco dispersa en este episodio. No les voy a mentir. Esta es una semana grande para mí. Mañana voy a tocar como DJ mi primer gig pagado oficial de que con póster y todo. Sí he tocado en varios lados, unos cuantos. Pero así que me contrataron de que este día, a esta hora, es el primero. Y también esta semana voy a dar unos talleres de Vision World para una empresa muy padre. Y estoy con toda la publicidad del Meditation Challenge y tengo que subir este podcast y muchas cosas. Así que si estuve un poco dispersa, esa es la razón. Como quiera, no quería dejar de cumplir contigo en un miércoles más de Hijos de la Magia. Espero que te haya gustado este episodio. Si te quedaste hasta el final, vamos a dejar en mi última publicación de Instagram el comentario cuando me incomodo y que es algo positivo que te pase cuando te incomodas. O sea, yo cuando me incomodo salgo de mi caparazón. Ese sería mi propio comentario. Entonces, déjame tú tu comentario en mi última publicación de Instagram. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien más. No olvides de seguir el podcast, seguirme en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales estoy. Espero que estés teniendo súper bonita mañana, día, noche, cuando sea que hayas escuchado esto. Te mando un fuerte abrazo de Cora Cora. Un beso. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.